Muchas gracias, escuchamos de inmediato a Juan Carlos Sánchez, apoderado legal de la empresa de energía de Honduras, donde dice que están aclarando públicamente algunas controversias que se han dado con el gobierno y ellos, y que esperan que a través de un diálogo se puedan resolver. Escuchamos de inmediato a Juan Carlos Sánchez. Cuando ministros y altos funcionarios del gobierno traducían ideas totalmente contrarias, mensajes totalmente contrarios a lo que se había acordado en la reunión que se había sostenido precisamente, y para ser exactos, en fecha 26 de abril del año 2022. ¿Por qué aclaramos esto? Porque por parte de lo que es la empresa Energía Honduras se sigue manteniendo esa amplitud para poder resolver cualquier situación y cualquier controversia o cualquier malentendido, pero yo diría incluso cualquier desinformación que tengan los funcionarios que representan el Estado para efectos de aclararlos y resolver estos aspectos. ¿Pero qué es lo que ha recibido E.H. ante esta situación, ante esta apertura al diálogo que ha ofrecido el Estado de Honduras? Ha recibido precisamente solo amenazas y actos intimidatorios. En aquel momento y después de la reunión del 22 de abril, fue prácticamente un mensaje lapidario recibido por parte de los funcionarios del Estado de Honduras. ¿Cuáles fueron? Bueno, señores, entreguen, rescindamos, váyanse y el Estado de Honduras no les dé cuenta. En principio queremos establecer y aclarar ciertas dudas que a través de ese proceso de desinformación ha generado el Estado de Honduras a través de ciertos funcionarios. Y vamos a ir aclarando de manera puntual. En principio, tenemos un proceso de desinformación y de traducción de hechos falsos al pueblo y a la sociedad hondureña por parte, en este caso, del Ministro de Energía y que actualmente también, de manera temporal, se encuentra como gerente de lo que es la empresa de energía eléctrica. En aquel momento de la reunión que nosotros nos referimos, vimos un total desconocimiento, un total desconocimiento de esta persona, de lo que es el Ministro de Energía, más los demás que lo acompañaban, de lo que son los aspectos técnicos, legales y financieros que rigen precisamente la relación contractual entre la empresa Energía Honduras y el Estado de Honduras. En principio, se ha querido venderle la idea a la sociedad hondureña que fue EH quien vino a Honduras a buscar una relación contractual. Y yo creo que es necesario que el pueblo hondureño conozca, en principio, esa gran verdad que tiene la génesis. Fue precisamente el Estado de Honduras que después de andar en diversos países del mundo no encontró eco en cuanto a la inversión que pudiese tener cualquier empresa al extranjero para con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE. Fue precisamente en Colombia donde recibió ciertas coincidencias y la apertura total de los inversionistas para poder invertir bajo las condiciones y ciertas condiciones que establecía el Estado de Honduras en aquel momento. ¿Cuál era esa principal condición? Sabemos muy bien que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica hace muchas décadas atrás es una empresa que está en estados financieros totalmente acabados. Una iliquidez enorme. No tenía, ni ha tenido, ni tiene la capacidad de invertir, de inversión, de generar inversión y, consecuentemente, generar utilidades. Fue EEH, Empresa Energía Honduras, la que aceptó las condiciones de venir a invertir a Honduras, sacar dinero de su bolsa para poder generar proyectos, para poder generar más inversión dentro de la ENE y así poder ir saliendo. ¿Qué fue lo que pasó? A nivel mundial, prácticamente, incluso las instituciones financieras como el FMI están claramente conscientes que instituciones como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica deben administrarse bajo tres conceptos. Generación, distribución y comercialización de la energía. Precisamente para evitar ese orden jerárquico del que habla el Ministro de Energía actualmente. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una jerarquía? Y cuando estamos hablando de las instituciones del gobierno. Sabemos, y esto tenemos que decirlo con las palabras que se deben de decir pueblo hondureño y señores periodistas. El ser empresario es casi una virtud. No es cualquier persona que puede convertirse de la noche a la mañana en empresario. Tenemos una serie de activistas que por circunstancias que ya conocemos, en determinado momento, una vez ganando el partido, ocupan puestos de alto nivel. Y bajo esas consideraciones, una vez ya en los mismos, consideran que pueden manejar dichas empresas sin conocimiento ni siquiera en lo más mínimo de lo que es una empresa. Lamentablemente, esas son las circunstancias y las condiciones que rigen la administración pública. Ahora bien, ¿qué ha pasado luego de ese amplio, objetivo y sincero o sincera apertura que ha tenido la empresa Energía Honduras para con el Estado de Honduras? Las amenazas que 48 horas después de la reunión se tuvieron, se cumplieron. Como diríamos desde el punto de vista legal, se cumplimentaron. ¿A través de qué? A través, y voy a tener que leerlo ya que es un nombre bastante grande, a través precisamente de la ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un pie público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social. Precisamente, y vamos a ser puntuales, en el artículo 8 se refleja de manera puntual y contundente las amenazas que habían venido virtiendo o se habían venido virtiendo a través de los distintos funcionarios, específicamente del señor Eric Tijada, en este caso ministro de Energía. Como abogados les podemos decir que es primera vez en nuestra experiencia como abogados, como profesionales del derecho, que vemos una ley en la cual se contemplan delitos, se contemplan los hechos y se señala en la misma ley quien ya es el culpable de esos hechos atribuibles como delito. ¿Por qué decimos eso? Porque el artículo 8 prácticamente está dedicado de esta ley que acabamos de referenciar precisamente para que sea investigada, para que sea juzgada y para que, entre comillas, sea condenada la empresa Energía Honduras. ¿Qué mensaje podemos captar de esto? ¿Qué mensaje le puede estar dando el Estado de Honduras a la inversión extranjera? ¿Qué mensaje está dando el gobierno de Honduras a través de este tipo de leyes donde cuando al Estado de Honduras no le parezca o no esté en condiciones en este caso de poder dar cumplimiento a lo que se acordó en un momento determinado en la celebración de un contrato, recurre a hacer leyes para efectos de autofavorecerse y prácticamente intimidar y coaccionar y, ¿por qué no decir así?, extorsionar la voluntad, en este caso, de inversionistas extranjeros. Y ese es un punto que definitivamente esta empresa rechaza rotundamente. Sin perjuicio que reiteramos que estamos abiertos al diálogo, también reiteramos que rechazamos las condiciones bajo las cuales se está legislando para efectar directamente a una empresa que lo único que ha hecho es traer capital del extranjero para promocionar y sacar, en este caso, de las condiciones en que se encontraba la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Segundo punto, y es un punto bien importante que les va a interesar a ustedes, señores periodistas, y que les interesa al pueblo hondureño. Vean ustedes que se ha estado hablando que el problema de lo que es la empresa Energía Honduras es que no ha logrado reducir las pérdidas. Bien, esta es parte de las declaraciones del representante legal de la empresa Energía de Honduras, don Carlos Sánchez Cantillano, sobre esta situación de la Ley Especial para Garantizar el Servicio de Energía Eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano que dicen que el Congreso Nacional en este momento pues está legislando con intimidación a la inversión extranjera. Por supuesto, estaremos llevando más detalles de esta importante conferencia de prensa que se desarrolla en este momento en la empresa Energía Honduras de Gucigalpa. Con las imágenes de Marlon Valladario, regresamos a los estudios. Es técnico, pero fácil.